En el séptimo día pactado de la tregua en Gaza, el ejército israelí informó que recibió a dos rehenes que fueron entregadas por Hamas a la Cruz Roja. Esto mientras la tensión se mantiene al máximo en Jerusalén, luego de que al menos tres personas murieran por disparos de militantes de Hamas. Se inauguró en Dubái la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP28 con un acuerdo para compensar pérdidas y daños a los países más afectados por el calentamiento global. Ampliamos con nuestra enviada especial. A los 100 años falleció el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Líderes mundiales enviaron sus condolencias por la muerte de una figura que despierta controversia por sus logros internacionales, pero también por su apoyo a dictaduras en América Latina. Buen día para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Israel porque el ejército israelí confirmó que recibió a dos rehenes que Hamas entregó a la Cruz Roja. Se trata de dos mujeres que fueron liberadas durante el séptimo día de tregua entre las partes y cuando in extremis se logró una ampliación de la pausa humanitaria de una jornada más. Se espera que más personas secuestradas por Hamas en su ataque del 7 de octubre sean liberadas en las próximas horas a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos por parte de Israel. Entre tanto, la tensión aumentó en Jerusalén por un ataque contra un grupo de civiles israelíes que dejó tres muertos y al menos ocho heridos. Los dos atacantes procedentes de Jerusalén Este que abrieron fuego contra una parada de autobús fueron identificados como militantes de Hamas. El ala más radical del gobierno israelí, liderada por el ministro de Seguridad Ben Givir, pidió que se castigue a la familia de los sospechosos y animó a los ciudadanos israelíes a armarse. Marina Sardinha con los detalles. En las imágenes de una cámara de seguridad se ve como dos hombres armados salen de un vehículo y abren fuego contra un grupo de personas que esperan en la estación de autobús en Jerusalén. Los asesinados tenían 72, 24 y 65 años y su único pecado era estar aquí sentados esperando un autobús. Los terroristas son dos hermanos de Jerusalén Este que llegaron con la intención de asesinar al mayor número de personas posibles. Los dos hombres procedentes de Jerusalén Este ocupado también murieron, después de que un reservista y un civil israelí les dispararan en respuesta. Un ataque que fue reivindicado por Hamas y el gobierno israelí reiteró que erradicaría a la milicia islamista. Acabo de terminar una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, poco después de que los asesinos de Hamas asesinaran a israelíes aquí en Jerusalén. Y le dije, este es el mismo Hamas, es el mismo Hamas que llevó a cabo la terrible masacre del 7 de octubre. Le dijimos que hemos jurado, he jurado erradicar a Hamas, nada nos detendrá. El ministro de seguridad israelí, Tamar Ben-Givir, contrario a la tregua con Hamas, se desplazó a primera hora hasta el lugar de los hechos y animó una vez más a los civiles israelíes a portar armas de fuego. Este suceso prueba otra cosa, lo importante que es la política de distribución de armas. A pesar de las críticas, continuaré con esa política de distribución de armas en todas partes. Desde que estalló la guerra, también se ha producido un repunte de la violencia contra palestinos en Jerusalén Este y Cisjordania ocupada por parte de colonos y el ejército israelí, que dejan más de 240 muertos y más de 3.000 palestinos detenidos en redadas israelíes. El miércoles, un soldado mató a dos niños palestinos de 8 y 15 años en el campo de refugiados de Jenin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y discutieron los planes del gobierno israelí para la siguiente fase de la guerra contra Hamas. Tras el encuentro, el diplomático estadounidense le pidió que tome acciones inmediatas para reducir la violencia en Cisjordania. Blinken se reunió también con Mahmoud Abbas en Ramallah. Este jueves, ambos discutieron la necesidad de tomar medidas para mejorar la seguridad de los palestinos en Cisjordania. Entre tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó el accionar del ejército israelí, lo que generó que Israel llamara consultas a su embajador en Madrid. Escuchemos lo que dijo Sánchez. Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Comenzó la COP28 en Emiratos Árabes Unidos. La cumbre es auspiciada por Naciones Unidas y que tiene como objetivo abordar la emergencia climática. Este jueves se aprobó la forma en la que operará el fondo para atender daños y pérdidas causadas por catástrofes climáticas en países vulnerables. Conectamos ahora con Marina Colorado, enviada especial de France 24. Marina, ¿en qué consiste puntualmente este acuerdo que se logró en la inauguración de la COP28? Sí, pues lo que normalmente es un día en el que simplemente se inaugura de manera oficial las conferencias climáticas y se aprueba la agenda de las negociaciones de las próximas dos semanas resultó dando uno de los anuncios más esperados y que normalmente se dejan para las últimas horas o se tienen que dejar más bien para las últimas horas de las negociaciones. Como mencionaba, se aprobó la manera en la que funcionará este fondo de pérdidas y daños que se creó el año pasado en Egipto. Recordemos que esto es una petición que llevan haciendo 30 años los países más vulnerables al cambio climático para recibir dinero, para poder hacer frente a los daños causados por los efectos irreversibles del cambio climático, a los que además esos países menos industrializados han contribuido la menor cantidad de emisiones que son las causantes de este calentamiento global. Durante cinco reuniones en 2023 se llegó a un borrador que aquí en Dubái se ha aprobado prácticamente sin cambios. Confirma que este fondo estará en manos del Banco Mundial durante al menos los próximos cuatro años. También se define que los países industrializados tendrán que contribuir, pero esas contribuciones no son obligatorias, aunque ya en las primeras horas ha habido 420 millones que se han comprometido por parte sobre todo de Emiratos Árabes Unidos y de Alemania. Un dinero que sin embargo no llegará a estos países más vulnerables hasta el año que viene, hasta 2024. Bueno, y paradójicamente otro de los grandes protagonistas de hoy fueron los combustibles fósiles. ¿Qué se espera? Bueno, hay que recalcar que estamos en Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y, por supuesto, este tema iba a ser uno de los grandes temas sobre la mesa, como lo es en cualquier cumbre climática, por ser la raíz del calentamiento global y de esta emergencia climática en la que estamos sumidos. El optimismo resultante de la rápida aprobación de cómo operará este mecanismo o este fondo de pérdidas y daños, el presidente de la COP28, el emiratí sultán Al-Jaber, lo ha querido trasladar a esta polémica área también. Ha dicho que la industria petrolera es clave en estas negociaciones climáticas y, por lo tanto, tienen que ser protagonistas de ellas. Y así como lo son la industria petrolera, o como lo tiene que ser la industria petrolera, también ha hecho un llamado durante su discurso de inauguración a que otras grandes industrias contaminantes, como por ejemplo la del acero o la del cemento, se involucren en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué se espera con respecto a los combustibles fósiles? Pues el objetivo es que en el texto final que salga de esta conferencia del clima en Dubái se pase en el lenguaje de reducir los combustibles fósiles a hablar de la eliminación progresiva de estos. La esperanza es que la rapidez con la que se han tomado decisiones tan importantes como la de hoy, en estas primeras horas, sea una señal del ritmo, del buen ritmo, al que avanzan las negociaciones aquí en Dubái. Pues Marina, muchas gracias por esta ampliación, sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra. Nosotros continuamos, a los 100 años falleció el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, quien fuera una de las figuras de la política estadounidense más importantes del siglo XX. En el siguiente informe de Andrés Doncel, repasamos su vida. Pese a ser uno de los grandes protagonistas de la política internacional en el siglo XX y el arquitecto de la diplomacia estadounidense, Los primeros años de Henry Kissinger no están ligados al país norteamericano. Heinz Alfred Kissinger nació en Baviera, Alemania, en 1923, solo 10 años antes de que el nazismo llegara al poder. El ascenso de Hitler obligó a su familia, de origen judío, a huir en 1944, solo un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 60, las conexiones políticas lo llevaron a formar parte del Partido Republicano y a comenzar a ascender en la escena nacional. Ocupó algunos cargos en el Consejo de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado, pero su oportunidad más grande llegaría de la mano de Richard Nixon. En 1969, Kissinger fue nombrado asesor de seguridad nacional, un cargo más que complejo en plena guerra de Vietnam y la Guerra Fría. En 1973, tras la reelección de Nixon, Kissinger se convirtió en secretario de Estado, el líder de la diplomacia estadounidense. Durante su cargo, impulsó la política de distensión con la Unión Soviética y ayudó a poner los primeros ladrillos de la paz entre Israel y Egipto. Tras sus esfuerzos por finalizar la Guerra de Vietnam, Kissinger recibió un controvertido Nobel de Paz en 1973. El gran logro de Kissinger fue acercar a Beijing y Washington. Después del sisma sino-soviético de los años 60, una iniciativa que dio resultado en 1971, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU reconoció a la República Popular de China como el único representante legítimo ante las Naciones Unidas, en detrimento de Taiwán. Como resultado, esta histórica visita de Nixon a Beijing. Tras una década de acercamientos, en 1979 Estados Unidos y China normalizaron relaciones. En mayo de 2023, el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos desclasificó una serie de documentos en los que se evidenciaba el papel de Kissinger en los golpes y dictaduras del cono sur y otras partes de Latinoamérica. Está acusado de planificar el asesinato de una gran cantidad de militantes de izquierda en Chile y posteriormente en Argentina y Uruguay, así como de promover y respaldar a las propias dictaduras del cono sur. Tras su retiro de la política, la vida de Kissinger estuvo ligada a un rol como escritor, conferencista y asesor internacional. Incluso unos días después de cumplir 100 años, se reunió con Xi Jinping en Beijing. Fin de la informativa. A ustedes, gracias por su sintonía.